PORQUE ESTÁ ENRIQUE IGLESIAS CON NOSOTROS. ENRIQUE IGLESIAS CON NOSOTROS. ¿CÓMO ESTÁ? TAN BELLO. TENÍA MUCHO TIEMPO QUE NO TE ENTREVISTABA. BIENVENIDO A REPUBLICA DOMINICANA. MUCHAS GRACIAS, UN PLACER. QUÉ ES PARA TI ESTAR AQUÍ EN ESTE FESTIVAL TAN IMPORTANTE. PARA MÍ ESTE FESTIVAL ES UN FESTIVAL QUE TRAE MUCHAS MEMORIAS SANTO DOMINGO ES MUY ESPECIAL. ¿PORQUE ES TAN ESPECIAL? PORQUE AQUÍ ESTUVE GRABANDO HACE UN PAR DE AÑOS BAILANDO. Y ES PROBABALMENTE MI VIDEO FAVORITO. LA GENTE ES ENCANTADORA. EL PÚBLICO SIEMPRE ES. LA COMIDA. LA COMIDA. LAS PLAYAS. LAS PLAYAS, TODO. LA GINA EN ESTADOS UNIDOS ACABA DE TERMINAR EN LOS ANGLES. HICISTE UNA SUPERPREPRESENTACIÓN. LA PROXIMA SEMANA. DESPUES VAMOS A ORLANDO. VAMOS A HOUSTON. VAMOS A LAREDO. VAMOS A CORPUS CHRISTI. Y A AUSTIN. ALLÍ ACABAMOS. DICHOSOS LAS QUE TRAAN UN BESO EN LOS CONCIERTOS. ENRIQUE. ¿QUÉ TIENE QUE HACER UNO PARA DARTE UN BESITO EN UN CONCIERTO? NADA. SOLO SUBIR ARRIBA AL ESCENARIO. ELLA. MUA. MUA. VAMOS A LAS POR ÉL. MUA. VAMOS A LAS POR ÉL. REPÓBLICA DOMINICANA QUE ACABAN, HACE POGITO EL TEMA DE BAILANDO.